La meante maestra se reveló, no era el boss ni el científico Era algo más grande que ellos dos, dafug boom, ya llegó Esquividi Manejan los toilets como títeres, son un experimento o son aliens Ya nada está claro, no sé quién es quién Hay que seguir luchando todos contra él El rey de los toilets ahora se deja ver Y dice que ahora él más toilets va a traer Con nuevas amenazas me enfrentaré, dafug boom ahora es el jefe Una nueva presencia se reveló, dejó el anonimato y se presentó Después de tantos años de un gran pleito, ahora nos enteramos quién es el boss No era el boss, no, no, ni el científico, era alguien más, algo superior Y cuando pensamos que todo acabó, llegó alguien nuevo y todo empeoró Esquividi Ya estoy muy cansado de esa canción, pero ahora parece que se alargó Con el dafug boom que ya llegó, puso un video en la televisión Donde amenaza a todo el pueblo, que no nos confiemos que no terminó Él nos aterró, nos amenazó Maneja los toilets como títeres Son un experimento o son aliens Ya nada está claro, no sé quién es quién Hay que seguir luchando todos contra él El rey de los toilets ahora se deja ver Y dice que ahora él más toilets va a traer Con nuevas amenazas me enfrentaré, dafug boom ahora es el jefe En su discurso dice que solo es el comienzo Que los toilets que vimos no son los más traviesos Que tiene un repertorio que nos está esperando Quiere meternos miedo, pero no lo está logrando Esquividi Porque somos guerreros, sé que todos unidos a él lo derrotaremos No, tenemos miedo, no, no, daremos paso atrás No, nos quitarás lo que amamos, no, este no es tu lugar La mente maestra se reveló No era el boss ni el científico Era algo más grande que ellos dos Dafug boom, ya llegó Manejan los toilets como títeres Son un experimento o son aliens Ya nada está claro, no sé quién es quién Hay que seguir luchando todos contra él El rey de los toilets ahora se deja ver Y dice que ahora él más toilets va a traer Con nuevas amenazas me enfrentaré Dafug boom ahora es el jefe Esquividi Una nueva presencia y se reveló Yo en la anónima a ti se presentó Después de cuatro años de un gran pleito Ahora nos enteramos quién es el boss Esquividi Estoy muy cansado de esa canción Pero ahora parece que se alargó Con el dafug boom que ya llegó Yeah